Paz de cristo pilotos, el gran momento han llegado, el torneo GT Force está aquí En este momento lo que veremos sería la lección aleatoria de cómo estarían organizados los versos de cada contrincante Así que para que no digan, ajá es que me pusieron uno difícil o me pusieron uno fácil o cualquier tipo de queja que puedan tener Optamos por dejarlo al azar, aquí colocamos las listas como pueden ver Claro aquí nos faltó nuestro camarada Coneco porque ya no cabía en la ruleta pero Coneco sigue inscrito Por lo tanto aquí estando en la ruleta se empieza a elegir al azar quienes tienen que salir Así que empezamos Y el primer participante es Neko Seid Muy bien camarada, tú darás inicio en la primera ronda del bloque A Aquí se me olvidó activarlo de eliminar resultados Así que Neko se volvió a repetir aquí que apresca su nombre, Neko Seid como pueden ver pero no importa Si vuelve a salir nada más lo cancelamos Así que el contrincante Neko vendría siendo GCA Muy bien Neko vs GCA Ronda 1 bloque A La siguiente dentro del mismo bloque vendría siendo Rekko 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 se posiciona para la segunda batalla y su contrincante GCA Rekko Rekko Ronda 1 La opción de eliminar las personas Muy bien, tercera ronda Bueno, tercera batalla del bloque A Sería ángel guión bajo 18 contra Y a Vito Se salió contra Vito Muy bien, ellos serán los de la tercera batalla Cuarta batalla de la ronda Vendría siendo Celia Celia 8 Y ella estará combatiendo contra Uy, uy, uy Contra Chris Celia 8 vs Chris Muy bien, iniciamos el bloque B Para la siguiente semana Se suicidó cuando yo era un niño Éramos presa de la esclavitud Y arrancando en el bloque B Tenemos a Kanon Burka Él iniciará en el bloque B Será otra semana después de que hayamos concluido el torneo del bloque A Y su contrincante será Quest Crew Kanon Burka vs Chris Crew Serán los que darán inicio a la primera batalla del bloque B También Ahora iniciamos la segunda batalla del bloque B Vendrían siendo Bueno, salió Necosate Pero Lo cual no es válido Como ya dijimos Su nombre ya estaba inscrito Si ven Necosate ya estaba Que fue el que dio arranque Así que su nombre es descartado Y nuevamente volveremos a girar Para saber quién va a ser el oponente En vez de Necosate En vez de Necosate El oponente vendría siendo Del bloque B La vendría empezando Bueno, vendría siendo El primer contrincante En vez de Necosate A la dimensión superior que él nos lleva Kurohime Excelente Kurohime Iniciando el primer duelo La tercera batalla del bloque B Y su adversario sería Kurohime 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 El adversario es Kurohime 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 El último duelo Lo vendrían enfrentando Kurohime Odaf Kurohime Taku7269 Y nos queda Sirseth quien se vendría Enfrentando a Koneko Como mencioné al principio Koneko No ocupa aquí en la lista Pero está inscrito así que El oponente de Sirseth vendría siendo Koneko Y así verán como que estaría quedando La gráfica Bien y así es como estaría quedando Las batallas Dentro del bloque A tenemos a Nekoseth vs Gesea y a Rico vs Kraid Ángel vs Habito Y Celia vs Chris Dentro del bloque B tenemos a Kanon vs Quest, a Watts vs Krojin A Kopara vs Taku Y a Sirseth vs Ángel 2 El bloque A Iniciará su batalla la siguiente semana Y el bloque B la semana siguiente Después de que el bloque haya concluido Sus batallas Bien ahora Sander pregunta ¿Cómo se avanza Dentro del torneo? Muy bien Entonces aquí es un video De cómo es la batalla El torneo es sencillo Será en un duelo en Iron Arena Donde solamente los dos contrincantes se enfrentarán Quienes estaremos filmando podría ser yo, el frío solitario o nuestro estimadísimo Capi y Cotas y Keny Pero ninguno de los dos tenemos permitido intervenir en su batalla Aún así aunque el enemigo contrario se haga buggeado no podemos intervenir Aún así a uno se le ha ido el internet no se puede intervenir Cualquier problema técnico que tengan en plena batalla que les dio lag, se les fue la señal, se les trabó el cel, se les reinició, les entró llamada Cualquier tipo de problemas técnicos que ustedes hayan tenido en su batalla es problema de ustedes GT4, si el torneo GT4 se absorbe de que si se hayan sido eliminados por ese tipo de problemas técnicos que ustedes hayan tenido No nos hacemos responsables ni mucho menos tenemos la obligación de realizar un nuevo duelo para que ustedes puedan definir si ganaron o perdieron Claramente también dejamos estipulado que como es un Iron Arena Lógicamente el ganador será aquel que le destruya los 3 mechas primeros al oponente Si por ejemplo el que destruyó los 3 mechas ya concluyó su partida y además queda el de la filmación Ese no cuenta, simplemente ya el contrincante le destruyó los 3 mechas a su rival Ahí se termina la batalla y se concluye esa batalla y ese video Por lo tal elijan bien que tipo de mechas van a querer usar Van a decir por qué una batalla Iron Arena y no una batalla normal en el estilo Deathmatch Sencillo, porque una batalla en el Deathmatch nos consume más tiempo y más memoria Y que en ocasiones los rivales pueden elegir no sea un mecha y dijeron No, es que este mecha me equivoqué o que traen opción de cambiar mecha al final no quisieron cambiarlo X motivo que ustedes puedan tener en el problema al manejar su mecha Por no decir que andamos mancos porque hay que reconocerlos Andamos mancos a veces Por eso se optó por elegir esta modalidad Así 3 mechas, una batalla sencilla, les destruye los 3 al oponente, se termina Ahora bien, vayamos a la sección de preguntas y respuestas más comunes hechas en el Whatsapp Muy bien, ahora a responder las preguntas más comunes La primera pregunta con la que suelen iniciar siempre es ¿Qué sucede si mi oponente no se conecta? Bueno, en ese caso si tu oponente no se conecta En automático queda descalificado No hay opción de que puedas cambiar al oponente Tampoco hay opción de que tenga otra oportunidad Desde el momento en que se inicia la partida Si tu oponente no está, queda descalificado A no ser que puedas avisar por Whatsapp Que necesitas hacer un cambio de día Bueno, en este caso ya nos han informado unos cambios Como este ángel y hábito Por cuestiones personales Y ambos estuvieron de acuerdo en el cambio Así que se aprobó su cambio de día de la batalla Pero si tu oponente y tú no se han puesto de acuerdo En que alguno quiera cambiar el día Tu día va a continuar igual Cada domingo se saldrá haciendo el diario Otra pregunta más común es de Si nada más eres bueno con un mecha Y es un Iron Arena No comeras tiempo que empieces a practicar Con nuevos mechas Porque no toda la vida te la vas a poder pasar a ese raro El Iron Arena es para demostrar Si eres tan bueno que no necesitas tú O si de plano necesitas variar para poder ganar Otro punto importante que también suelen preguntarnos Muchos acerca de Si les da lag o se traba Como dije al comienzo de Iron Arena Cualquier tipo de problema técnico que tú tengas Es problema tú No somos responsables Y tenemos la obligación De establecer un nuevo duelo Para que puedas llegar a participar También si otra cuestión Y mucha queja que hay Es de que los Los oponentes están muy Desanivelados Uno es muy pro Y otro es muy muy Ni modo Así es el destino Como ustedes vieron al principio del video Que todo se hizo al azar Las ruedas del destino estableció Que ustedes fueran el oponente De con quien los tocó Así que Que la suerte Y las buenas batallas Los acompañen plocos Porque no hay marcha atrás Y otra pregunta Comúnmente que se hace Es si se van a grabar Si Los videos van a ser grabados Y tendrán una transmisión en vivo Disponible Para que todos las puedan ver Cuando nosotros Les pasemos el No coman ansias No coman ansias Ven lo mejor de ustedes Y que las buenas batallas Los guíen Algunos han preguntado acerca de los premios Pues como ya dijimos El primer lugar se lleva un pase mensual Y uno semanal de cristales En segundo lugar se lleva solamente el pase mensual de cristales Y para el tercer lugar se van a jugar Se han puesto los últimos dos competidores Que perdieron ante los que pasaron la temporada final Y el tercer lugar se ganara solamente un pase de semana Bueno con esto se concluye el video Esperamos que haya todo resuelto Nos vemos en el Vax GT4s Forever Bye bye Y recuerda Tornado exclusivo Para miembros de la familia GT4s Porque los mejores eventos Los encontrarás en nuestro clan Y en ningún otro más Colección San